Nestlé se propuso venir a la Argentina en el 2012, que fue, para hacer un poco de memoria, vamos ahora para atrás, el año del vamos por todo de Cristina. O sea, donde en ese año yo quiero recordar el vamos por todo, la tragedia de Once, el intento fallido de reforma de la Constitución, donde se buscó, fue un primer intento de chavización muy fuerte. ¿Por eso te mandaron? Bueno, esa era una de las razones. La otra razón es, la empresa estaba necesitando acá en Argentina una repotenciación del equipo de comunicaciones. Obviamente en estos entornos, en este tipo de gobierno, necesitas tener equipos de comunicaciones fuertes, necesitas tener equipos de comunicaciones con objetivos claros. Eso es un tema muy importante. En estos entornos es donde necesitas equipos de comunicación en las empresas fuertes.